Atendiendo las inquietudes de los regidores sancarleños en la pasada sesión municipal extraordinaria, los diputados Joaquín Hernández y Jorge Rojas, en conjunto con la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte, lideran un plan para definir una lista de proyectos prioritarios que se alineen con el quehacer de ambos sectores. La idea es que los señores diputados utilicen sus buenos oficios para impulsar aquellos proyectos estratégicos que fortalezcan la competitividad territorial y empresarial para que incidan en la atracción de inversiones y así lograr el desarrollo económico local y la generación de empleo. Esperamos en esa reunión poder definir una lista, una ruta, un plan que nos pueda visualizar lo que queremos de esta Zona Norte y de nuestro cantón en los 10, 20 años venideros. En ese sentido, pues esperamos desde luego que estén previstos todos los proyectos como la carretera nueva, como el Centro de Valor Agregado, como el tren eléctrico al Atlántico que llega hasta Muelle, el puesto donal de Tablillas que le va a dinamizar la economía a estos cantones del Norte Norte, el proyecto de poder explotar crucitas para que esa riqueza le quede a los costarricenses, el aeropuerto que pueda venir a impulsar el turismo y las exportaciones, también el impulso a traer empresas a las zonas francas. En fin, yo creo que hay proyectos generales, grandes, importantes que debemos tomar en cuenta e impulsar siempre. Hernández enfatizó en la necesidad de agregar una estrategia para fortalecer el sector educativo en todos los niveles. Tenemos que preocuparnos porque haya un plan de talento humano, todo lo que es lo educativo, el mejoramiento de los centros educativos por el MEP, por la Dirección de Infraestructura Educativa, que los padres de familia se preocupen porque sus hijos en este momento estén aprendiendo idiomas, ojalá el inglés, porque es necesario para su futuro y para conseguir trabajo y desenvolverse en el mundo de hoy. Es por ello que la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte se reunirá con las autoridades municipales de San Carlos, con los diputados, para elaborar el Plan Marco de Acción de Proyectos. La actividad se realizará este sábado 3 de septiembre en el Auditorio del Ecocampus de la Universidad Técnica Nacional en la Abundancia de Ciudad Quesada a partir de las 9 de la mañana.